Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro evento de, a la segunda edición de nuestro evento Mujeres Bacanas en Bioinformática. Yo soy Sofía Rodríguez, estudiante del Doctora de Biología Computacional y soy quien los va a estar acompañando durante esta jornada como su presentador. En este... Ay, perdón. Ah. Disculpen. Bien. Como indicaba, mi nombre es Sofía Rodríguez, soy una estudiante del Doctora en Biología Computacional y estaré acompañándolos como presentadora en representación del Consejo Estudiantil Regional Chileno de la Sociedad Internacional de Biología Computacional, ORSG del ISCB. Y hoy nos reunimos para resaltar en este mes dedicado a las mujeres el talento y la experiencia de nuestros investigadores nacionales. Con mucho orgullo en esta edición nos acompañan las investigadoras. Nos acompañan las investigadoras, Ana Mercado, Ana Moya Beltrán, Melissa Alegría y Sara Cuadros como nuestras panelistas invitadas para este conversatorio. En este evento son nuestras expertas dedicadas quienes cada día demuestran lo bacana que es la bioinformática en Chile. Para conocerlas más a fondo, cada una dará una breve introducción sobre su área de estudio y perfil profesional seguido de un segmento de preguntas al final de cada presentación. Una vez concluido este segmento, pasaremos al conversatorio donde nuestro distinguido panel responderá a consultas respecto al estado de licencia en Chile, sus logros personales, sus dificultades durante todo este proceso, así como preguntas que estaremos recolectando de parte de la audiencia durante el transcurso de este evento. Estas preguntas serán recopiladas a través del chat, así que pregunten sin mayores temores puestos, estaremos atentos y recopilando la mayoría de las preguntas que ustedes traigan para nuestras queridas investigadoras. Sin mayores preámbulos, me gustaría invitarlos y dar oficialmente la bienvenida y inicio a nuestra jornada presentando a la doctora Ana Mercado, dando inicio formalmente a su presentación. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Ya. Primero que nada agradecer, porque me siento muy honrada de que ustedes me inviten y podamos conversar de algo que es tan necesario como insertarse sobre todo con equidad de género dentro de una parte STEM de la ciencia. Agradezco a la Sociedad de Estudiantes Regional RSG y SCB que me invitaron a participar en esta conversación y yo les voy a mostrar algunas fotos sobre mi trayectoria. Yo actualmente soy profesora asociada del Departamento de Biotecnología de la Universidad de Antofagasta. Estoy en Antofagasta en este momento y soy bioquímica de la Universidad de Chile y también saqué el doctorado en la Universidad de Chile. Estudié en el Liceo 1, un liceo emblemático público. Voy a mostrar algunas fotos de las generaciones distintas con algunas profesoras que me marcaron en filosofía, por ejemplo, que yo quería estudiar un tiempo filosofía, biología, matemática. Esas son las áreas, pero al final a uno le gusta el conocimiento desde el inicio. Habían profesoras de marcada vocación que incluso hacían clases gratis en algunos preuniversitarios. Como, ahí voy a nombrar a Filomena, Flor María, Tañuska, alguna de los nombres de las profesoras que recuerdo. Y mis compañeros de la carrera de bioquímica de la Universidad de Chile, estamos ahí en la Facultad de Ingeniería en Bustef. Tuvimos que ir a hacer ahí laboratorios de química orgánica y otros laboratorios, así que nos tocó conocer bastante gente. Algunos de ellos están en otros países, algunos están acá, entonces han tenido distintos, algunos ya son profesores o se han dedicado al mundo empresarial. Mi tesis la hice en la Universidad Católica porque la Universidad de Chile daba el acceso a cualquier universidad y en realidad había bastante colaboración porque el mundo científico era bastante chico. Acá nos dije que de los que ingresamos nosotros a bioquímica éramos seis mujeres y 33 en total, entonces éramos pocas en general. Se ven más mujeres ahí porque estábamos con otros cursos de química, ingeniería en alimentos, química y farmacia, etc. En la tesis de pregrado me tocó hacer geles y secuenciación Sanger, con estos geles que habían que leer la secuencia del ADN y uno marcaba radioactivamente. Entonces, imagínense la edad que tengo. Estábamos en la Universidad Católica con el profesor Javier Jordana, alguno de los compañeros, ahí aparecemos en la reunión de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular hace muchos años atrás. Y lo que tocaba hacer era caracterizar los RNA mensajeros que se editaban. Eso lo hacíamos a través de la retrotranscripción de RNA-ADNA y luego la secuenciación Sanger en sus inicios con geles. Entonces, ingresé al doctorado en la Universidad de Chile y me tocó conocer a grandes profesores como el profesor Luxor, Ureta, etc. Que lo que me dijeron es que tenía que esforzarme y expresar toda mi idea. Me impulsaron, junto con otro estudiante, a hacer un encuentro de Chile Ciencia 2000, donde di un discurso en el que ahora es el CAM, el edificio Diego Portale, en representación de los estudiantes de posgrado de esa época, donde no se reconocía como un trabajo el estar trabajando en los laboratorios, lo que también ahora pasa un poco. Y logramos que se extendieran las becas porque antes daban 10 meses de beca. Nosotros logramos que se extendieran hasta 12 meses. Y algunas de las otras cosas que fue incorporar a numerosas personas, empezar a hablar también de los problemas que tenían algunas personas que eran cuidadoras o que eran madres, por ejemplo. Me titulé del doctorado. Ahí había algunos de los compañeros recordados del doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, la profesora Lynn Meise, y algunos de estos colegas que trabajan ahora en la empresa, industria, en la universidad, etc. Luego hice un postdoctorado, pero ahí ya había secuenciación Sanger automática, así que en la Universidad Técnica Federico Santa María, con el profesor Hugo Peña, teníamos ya una incorporación de nuevas técnicas que él, desde el Max Plan en Alemania, trajo a Chile con secuenciadores automáticos y también los microarreglos. Y el Real Time PCR, o QPCR, que empezó también a explicarse porque estábamos tratándonos de explicar el metabolismo en vitis vinífera, que en la zona de Valparaíso, Casa Blanca, hay una alta producción de vino. Entonces se trataba de ver tanto el daño que producían algunas pestes, algunos químicos, etc., como rutas de defensa que tienen que ver con algunas hormonas vegetales. Entonces veíamos el metabolismo de esa hormona, y esto a través entonces del proyecto que ellos tenían en el Centro de Biotecnología en la Universidad Federico Santa María en esos años. Luego, lamentablemente, el centro se quemó y no había como una estabilidad laboral, así que tuvimos que migrar a diversos campos y yo me metí a la policía de investigaciones. Fue un gran desafío también porque conocí el área criminalística, fuimos a los sitios del suceso, también tuve excelentes colegas y amigos en esa época. Me tocó estar en casos bastante dramáticos donde la investigación científica se junta con la criminalística para tratar de esclarecer algunos sucesos lamentables que suceden y violentos que suceden en nuestra sociedad. Luego, como se abrieron los horizontes de un cargo acá en Antofagasta, me vine a trabajar acá en Antofagasta como profesora, y se estaba abriendo el área de la bioquímica, ya se había abierto, pero biotecnología. Entonces, me tocó ser parte de abrir la minería hacia la biotecnología, conocer procesos de biolixiviación y llevar a mi estudiante a todos los procesos de las faenas mineras reales y tener un escenario real de la ingeniería que cada vez se está perfeccionando y automatizando. También contribuí al Centro de la Minería acá regional, el CICITEM, junto con la Universidad Católica del Norte, siendo yo parte de la Universidad de Antofagasta. Hicimos en el laboratorio numerosas visitas, interacción con colegios, involucrando también a los estudiantes, a nuevas personas que llegaran, acercándolos escolares a la ciencia. Egresaron los primeros estudiantes de biotecnología y nos tocó organizar el primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería en Biotecnología, y ahí empezamos a cambiar la carrera hacia la ingeniería, aprovechando algunas de las capacidades que ya teníamos instaladas, porque empezaron a venir más colegas. Se formó un ambiente de mucho desarrollo científico, mezcla con comunidades empresariales, mezcla con la comunidad agrícola, trabajamos con ellos haciendo alguna cooperación entre, hasta nuestros días, que han dado fruto, por ejemplo, en nanopartículas y otros materiales. Visitamos el Salar de Atacama, hicimos numerosos proyectos con colegas del Departamento de Alimentos, principalmente la profesora Larrasabal, donde cultivamos la tierra en conjunto con las comunidades, y llegamos a algunas caracterizaciones y a montar, junto con la profesora de Alimentos Larrasabal, un sitio para producción de licores que beneficia a los pueblos atacameños principalmente. En este momento estudio las bacterias epífitas de raíces de planta para ver si podemos hacer biofertilizantes, y en cuanto a la carrera de ingeniería en biotecnología, contribuía a todas las etapas de desarrollo que van desde una fase política, porque hay que convencer a la gente de que es necesario, socialmente, dentro de la universidad, cambiar el enfoque, y ya la primera corte ingresó en el 2018 con asignaturas con bioinformática, de la cual yo me estoy haciendo cargo, porque tradicionalmente se pasaban materias muy... como de usuario, pero ahora quiero que se hable más de lenguaje informático, de programación, y para eso yo misma siempre quiero aprender, así que me estoy capacitando, primero como técnico en el IEP, y luego como... en el diplomado de... bioinformática y biología computacional, de la cual todavía soy alumna, así que acá también estoy como estudiante de este postítulo que va a empezar también a desarrollarse en la Facultad de Ciencia en mayo de nuevo, hay otros... están admitiendo gente. Así que eso es brevemente la introducción a las cosas que puedo recordar, y agradezco esta invitación, así que quedo abierta ahí a las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Ana. Como para comenzar un poquito con las preguntas, usted ha tenido una carrera bastante diversa, ha participado en múltiples áreas, múltiples niveles de investigaciones, investigación experimentales, investigación en plantas, criminalística, así como una amplia carrera docente. ¿Nos podría comentar un poco de, por ejemplo, en especial tomando en cuenta su premio en el año 2021 a la calidad y al compromiso docente? ¿Podría contarnos un poco más de qué la llevó a la carrera de docencia? Yo, desde que me acuerdo, me gustaba contarle historia a mi hermana chica, por ejemplo, con su amiguito, enseñarle cosas, luego, por necesidad, nosotros hacíamos clases particulares también, entonces me tocó enseñarle a leer y escribir, o cuidar a algunos niños, luego, en la población donde yo nací, en los espejos, hicimos un preuniversitario gratuito en Santiago, es una de las poblaciones con alto riesgo social, y no nos creían mucho que los niños podían ir a la universidad, o ser técnicos, pero logramos en algunas generaciones que eso se produjera. Y ya entonces después me abrieron las puertas para cuando estaba estudiando en la universidad, de hacer ayudantías, por lo tanto, lo bueno de la ciencia es siempre que nosotros los profesores, de alguna manera, le abramos la puerta a la docencia, invitemos a ser ayudante alumno, también esto lo califican en las becas que se da, si ustedes han hecho, o los estudiantes han hecho estas ayudantías, o difusión de las ciencias escolares, por ejemplo. Entonces, yo creo que es una vocación. Y continuando con el mismo hilo de las preguntas, ¿usted tendría alguna estrategia, en especial tomando en cuenta lo que nos comenta, de acercar la ciencia, y ser también un poco más empático en la formación profesional, como nos comentaba, de atender, por ejemplo, a las necesidades de estudiantes universitarios que tienen hijos, alguna estrategia o métodos de pedagogía que haya visto, que han sido súper eficientes en este acercamiento de la ciencia, en especial, ya sea para tópicos tan complejos como es hoy en día, la bioinformática y la programación, en la integración a la biología? Sí, sí, no, acá, mira, yo creo que nosotros tenemos que mirar que siempre los profesores tenemos que estar aprendiendo, no quedarnos con el grado doctorado, la profesión, y toda la estrella y medallas que podamos tener, sino que siempre aprender, si eso es lo bonito. Y cuando uno está en contacto con jóvenes, como que le nace el espíritu joven de asociarse y aprender más. Yo aprendo, por ejemplo, no solo la ciencia, sino que de las comunidades indígenas he aprendido el conocimiento tradicional. Hay otros tipos de conocimiento también, ya está el conocimiento tradicional de estas comunidades, están los conocimientos filosóficos que podemos hablar con las personas de las otras facultades, y en este contexto, yo me acuerdo, por ejemplo, en la facultad de ingeniería, cuando yo estudié, estaba un poeta, el antipoeta, ya, y habían talleres de eso, entonces, siempre es bueno mirar otras perspectivas y otras cosas. Ahora acá yo estoy empecinada en integrar la ingeniería y la, todas las tics desde hace muchos años, para que, porque el rol del profesor también ha cambiado, nosotros somos más facilitadores del aprendizaje, antes llegábamos a un auditorio y escuchábamos al profesor que estaba al frente, y era, él nos traspasaba el conocimiento, y nosotros éramos como una botella vacía que necesitaba llenarse de ese conocimiento, pero ahora ese paradigma cambió, y nosotros facilitamos el conocimiento, pero el conocimiento está en la red abierta, hay que saber discriminar qué conocimiento tiene fuentes confiables y cuál no, por ejemplo, entonces tenemos que analizar ese rol también del profesor en estas áreas. Muchísimas gracias por compartir este minuto, vamos a continuar, con nuestra siguiente expositora, la doctora Ana Moya Beltrán, para que, oh, spoilers, para que ella pueda iniciar su presentación. Muchísimas gracias. ¿Se escucha, cierto? Sí. Sí, doctora. Ya. Ahí se ve también, ¿cierto? Sí. Sí, sí, súper bien. Muchas gracias. Qué lindo escuchar a la profesora Ana Mercado, con su trayectoria como profesora, increíble también, se nota la pasión que tiene. Muchas gracias a ella por su presentación. Muchas gracias a quienes me invitaron a este evento, Mujeres Bacanas en Informática, la verdad es que es un honor, y también estoy súper sorprendida, mi trayectoria es corta, es mucho más corta, y estoy muy agradecida por esta invitación, y espero contarles lo que he hecho, y entusiasmarlo también a todas y a todos los que están acá, con la ciencia que he estado haciendo porque me apasiona mucho. Bueno, yo en este momento soy académica investigadora, profesora asistente en el Departamento de Informática y Computación de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Tecnológica Metropolitana, ingresé hace muy poco acá, desde octubre del año pasado, así que mi experiencia en la academia no es tan amplia. Y les voy a contar un poquitito de mí, acá hice un resumen de más o menos lo que ha sido mi trayectoria desde que salí de la universidad, yo soy ingeniera en bioinformática de la Universidad de Talca, me titulé el año 2014, y mi tesis de pregrado la hice acá en Santiago, en el laboratorio de genómica y bioinformática que dirigía en ese entonces el doctor David Holmes, en la Fundación Ciencia y Vida, y estuve trabajando con metagenomas microbianos de ambientes acídicos. Y fue un desafío súper importante el cambio, venir acá a Santiago, buscar un área genómica, que en ese momento no era el boom de la bioinformática aún. En el año 2016, ingresé al doctorado en Biotecnología de la Universidad Andrés Bello, principalmente yo trabajaba en la Fundación Ciencia y Vida, y estuve en el laboratorio de Ecofisiología y Microbiana, trabajando con la doctora Raquel Cuatrini, quien fue mi mentora por muchos años, y estuve trabajando específicamente en la diversidad de microorganismos de ambientes acídicos, de lo que era el género Aciditiobacillus, que es un género bacteriano, o era un género, ahora es una clase, que tiene mucho potencial biotecnológico e industrial debido a su capacidad de hacer o participar en los procesos de biolixiviación, por ejemplo, del cobre, y también en procesos de bioremediación, así que también tiene una componente ambiental súper importante. Durante mi periodo del doctorado, estuve haciendo un par de pasantías en el 2017 y el 2019 al Evolutionary Genomic Research Group en el NCBI, el National Center for Biotechnology Information del NIH, el National Institute of Health de Estados Unidos, junto al que lo dirige el doctor Eugene Cuny, y me doctoré en el año 2020, principalmente las pasantías que realicé, bueno, les voy a contar un poquitito en detalle de lo que fui a hacer allá, así que no quiero dar mucho spoiler en esta introducción, así que les voy a comentar sobre eso más adelante, y me doctoré el año 2020 hace poquito, mi trabajo de tesis lo realicé, en, como les había comentado, en microorganismos acidófilos, específicamente en los aciditiovasili, este grupo que es súper relevante en biotecnología, y principalmente lo que yo hice fue hacer bioinformática para entender la diversidad de estos microorganismos, y ese trabajo doctoral, ese tema de tesis, me permitió, o el trabajo fue galardonado como mejor tesis de doctorado en microbiología, el 2022, por la Sociedad de Microbiología de Chile. Posteriormente al doctorado, estuve trabajando como postdoc, en el Laboratorio de Ecofisiología Microbiana, de la doctora Raquel Cuatrini, en Fundación Ciencia y Vía, y en el 2023, como investigadora postdoctoral, en el Laboratorio de Redes Biológicas, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Sebastián, dirigido por el doctor Alberto Martín. Y, finalmente, el año pasado, hace muy poquitito, en octubre del 2023, ingresé acá a la Universidad Tecnológica Metropolitana, mediante un concurso académico, un concurso público académico, y donde estoy hasta el día de hoy. Mis intereses, principalmente, son la microbiología basada en datos y encontrar patrones espaciotemporales asociados a las variantes de las secuencias que están codificados en el DNA para comprender los procesos de diversidad o evolutivos, y también epidemiológicos de los microorganismos. Ese es mi objetivo, o la pregunta a la cual yo, como científica, intento responder, y la intento responder mediante herramientas computacionales, herramientas informáticas, principalmente lo que se ha dado de todo el desarrollo de la vida informática, donde me he especializado durante mi carrera. Y esto me gusta comentarlo bastante, o cómo podemos obtener esta información. Yo sé que esto ya, o quienes están acá, quizás es un público mucho más objetivo de la vida informática, así que lo comprenden, pero cuando trato de explicarlo, siempre voy a lo que es la célula, y me gusta decir que la célula es el ingeniero perfecto. La célula tiene codificado en su interior el DNA, toda la información que le permite funcionar, y como ingeniero, toma esa información que está codificada, y mediante los distintos mecanismos que tiene, permite que los organismos funcionen. Entonces, básicamente, se toma el DNA de estos microorganismos, se secuencia mediante distintas tecnologías, hoy en día ya nos encontramos con tecnologías mucho más avanzadas que la que nombraba la doctora Ana Mercado. Podemos encontrar, digamos, secuencias largas, largos que nos permiten ensamblar genomas con mejor contiguidad. Sin embargo, el ensamble genómico aún sigue siendo un desafío, es donde se genera bastante desarrollo algorítmico también, porque básicamente ensamblar un genoma, dependiendo la tecnología, ¿cierto?, con la que se realice la secuenciación, es armar un rompecabezas. Entonces, el DNA, este DNA que está codificado en esta célula, que es donde está toda la información, no se nos entrega, digamos, así, tan perfectamente, sino que es todo un desafío también armar este rompecabezas, que es el DNA, y bueno, y un montón de otros análisis que vienen a posteriori para poder comprender y decodificar nosotros ahora qué es lo que tiene esa información, cosa que la célula lo hace muy bien. Principalmente, los desafíos con los que yo me he encontrado y los problemas que he tratado de resolver durante mi periodo o durante mi vida como investigadora, analizando los datos genómicos de estas bacterias, están asociadas a tres líneas que son el manejo de estos grandes volúmenes de datos, hoy en día, ya cuando uno hace una publicación, un genoma no es suficiente, por ejemplo, para hacer una publicación, porque la accesibilidad a poder tener ese genoma es mucho más barata y rápida, es mucho menos costoso, también computacionalmente es mucho menos costoso, por lo tanto, para hacer publicaciones hoy en día en genómica o en bioinformática, generalmente se necesitan habilidades del manejo de grandes volúmenes de datos y la visualización de estos datos para poder reflejar lo que queremos decir. El desarrollo de algoritmos y herramientas bioinformáticas para el procesamiento de estos datos ómicos siempre ha sido un desafío y lo va a seguir siendo porque las tecnologías de secuenciación y tecnologías que posteriormente vienen también van a seguir mejorando, por lo tanto, el campo del desarrollo de algoritmos, pipeline, workflow, son súper dinámicos, todos los días sale algo nuevo, en realidad es súper difícil estar al día y generalmente es algo que no va a parar debido a la cantidad de información y a la nueva información y nuevas tecnologías que hay. Y bueno, comprender todo esto y darle un contexto biológico es súper importante para poder avanzar en el conocimiento de los microorganismos, así que yo lo he definido como o una de las líneas que yo trato de entender es hacer microbiología computacional, esto quiere decir generar conocimiento microbiológico o asociado a los microorganismos a partir de los análisis computacionales. Y les voy a comentar un poquitito un par de ejemplos asociados a estas problemáticas o a estos caminos en los que he dividido mi trabajo para comentarles qué es lo que he hecho yo asociado a esto. Bueno, les comenté que estuve haciendo un par de viajes durante mi etapa doctoral al NCBI. Ahí yo estuve trabajando principalmente con la doctora Kira Makarova y el doctor Eugene Kunin. Ellos son destacados científicos que trabajan, se destacan entre muchas otras cosas, pero principalmente por su trabajo en los sistemas CRISPR-Cas y la clasificación de estos sistemas en base a los clústeres génicos donde están codificados los sistemas, los genes que lo componen y cómo estos funcionan. Bueno, los sistemas CRISPR-Cas, para los que no lo conocen, acá no puso una diapositiva asociada a eso, pero se definen o han sido descritos como sistemas inmunes adaptativos bacterianos. sin embargo, si bien se definen de esa manera, no todos los sistemas CRISPR-Cas al parecer funcionan de esa manera. Y es precisamente el caso de los sistemas CRISPR-Cas tipo 4, que son los que estudié y los que trabajé junto a ellos. Les voy a contar un poquitito la historia de cómo llegamos a esta colaboración y cómo llegué yo a participar e ir para allá y poder empaparme de todo el conocimiento y toda la ciencia que ellos hacen. Y básicamente fue porque en el laboratorio de la doctora Raquel Cuatrini, donde yo estaba haciendo mi doctorado, se encontraban los asitios y los ferroxia en donde había sido descrito un par de sistemas CRISPR-Cas que eran, que se veían o parecían que no tenían todas las componentes necesarias para realizar la función de inmunidad como se había descrito. Entonces, la pregunta era si realmente realizaban esta función o eran un clúster de genes que estaba digamos que no había o que estaba en deterioro evolutivo, por decirlo de alguna manera. y teníamos un par de genomas y durante mi tesis de doctorado yo ensamblé a partir de las secuenciaciones que se habían hecho alrededor de 100 genomas y nos encontramos que este sistema que había sido escrito en asitio basilus ferroxia no solamente se encontraba en asitio basilus ferroxia sino que también en otros genomas de la clase asitio basilia y entonces el desafío en ese momento era si estos sistemas CRISPR también se encontraban en otros en otras bacterias que no fueran la clase asitio basilia y para ello Raquel se contactó con el doctor Eugene Kuning y le comentó que estábamos trabajando en esto y yo fui para allá a tratar de resolver si esto era solamente de la clase estaba presente en otros en otros organismos entonces lo que hice allá fue tomar como modelo lo que habíamos estado en los análisis que estábamos realizando en en asitio en los en los asitio basilis y expandimos mediante los perfiles de secuencia asociada a cada uno de los componentes de estos sistemas a cada uno de los genes expandimos esa predicción que eran en ese momento 77 hicimos una clasterización de genes tomando y una comparación tomando todos los genomas que habían disponibles en ese momento en la base de datos de GeneBank en NCBI y lo que encontramos era que el sistema tipo 4 que pertenece a a la clase 1 y que que estaba que era un grupo monofilético distinto al resto del tipo 1 y tipo 3 y además no solamente estaba en los asitio basilis sino que estaba en todo el el árbol no solamente en bacterias sino que también en arqueas y por lo tanto si algo se conserva evolutivamente a través de todo el árbol de la vida y permanece así por mucho tiempo eso quiere decir que cumple una función entonces la hipótesis obviamente en ese en ese momento era que no estaban en deterioro evolutivo sino que habían permanecido y cumplían una función y esto lo publicamos voy a volver un poquitito atrás el año 2021 como una colaboración y como parte de estos viajes que yo tuve al NCBI donde hice los análisis y trabajé digamos con muchos más genomas eso fue un desafío grande también pasar de trabajar de 100 a 900 clasterizar y tratar de hacer árboles con mucha mucha más información y bueno y visualizar toda esa esa información también fue un desafío otra cosa súper importante que ocurre hoy en día que o que a los desafíos que nos encontramos cuando hacemos bioinformática es que generalmente tenemos que adaptar lo que existe a las preguntas que nosotros queremos responder y a veces esas preguntas si bien son similares a preguntas que han tenido otros investigadores nos ofrecen una oportunidad y un desafío para desarrollar y tomar las herramientas informáticas que hemos adquirido que queremos adquirir o tomarlo como un desafío también para enfrentarnos digamos a esto que a veces es un poco más hostil que es el trabajo en el computador o estar programando en la línea de comandos y una de las cosas que hice precisamente fue tratar de integrar distintos componentes que habíamos o que había programado distintos códigos para resolver tal cosa tal cosa y automatizarlo automatizarlo y que estuviera disponible en un servidor para que otros que tuvieran preguntas similares en el laboratorio donde yo estaba trabajando pudieran utilizarlo entonces tomamos una pregunta que teníamos en el laboratorio que estaba asociada principalmente a esta publicación colaboración con el doctor Matías Castro y lo que hicimos fue acá tratar de también describir estos sistemas que eran los segundos mensajeros en los asitios y diferenciarlos entre si pertenecían a elementos genéticos móviles o eran parte del core y para ello diseñé un pipeline que tenía distintas componentes componentes con datos públicos privados tenían una serie de pasos había que iterar bastante visualizar hacer alineamientos entonces integrar con metadata no lo he dicho pero la metadata es súper importante cuando estamos trabajando en microbiología la metadata toda la información que acompaña digamos a la secuencia qué organismos son de dónde vienen si fueron aislados de un ambiente u otro si son humanos o no toda esa información es súper útil para después poder comprender y tener digamos el big picture y saber más o menos y tratar de responder a las preguntas que queremos y ahí bueno el desafío es no solamente poder programar digamos en un lenguaje de programación que sino que integrar distintos lenguajes para poder integrar distintas herramientas y obviamente que es algo que trato siempre de promover y obviamente trabajar con en open source trabajar en Linux y trabajar con herramientas que están de libre disposición que es la forma en la que avanzamos en comunidad porque nos sustentamos en el conocimiento y en las preguntas que han tenido otros y eso es súper relevante para poder avanzar desde que tenemos los códigos abiertos podemos avanzar mucho más rápido en generar nuestros propios códigos tomando lo que otros han hecho dando el crédito por supuesto que es súper importante también y si algo la historia quizás no ha mostrado que los grandes saltos en conocimiento se dan precisamente cuando este conocimiento está abierto y disponible para que todo el mundo tenga acceso a él y finalmente lo que lo que dejé como microbiología computacional que es tratar de responder entonces a una pregunta utilizando distintas análisis que hemos hecho y distintas herramientas que hemos utilizado y todo parte cuando antes de mi tesis de doctorado teníamos en ese momento los aciditio vacili parecían ser un grupo súper pequeño no tenían diversidad parece que no había mucho de estas bacterias en el mundo pero la información asociada a 16S y un análisis de este y la metadata asociada nos mostraba como se ve acá en el año 2017 que no era así que encontrábamos diversidad de estos microorganismos a través de todo el mundo y que quizás la pregunta en ese momento la hipótesis era que no estábamos muestrando muestreando y no estábamos secuenciando y una de las cosas que nos permite la secuenciación y que nos permite el análisis o la microbiología computacional que no nos entrega quizás los análisis o la microbiología tradicional es la capacidad de resolución con la que podemos comprender a los microorganismos a diferencia de los microorganismos mayores los eucariontes las personas los animales nosotros no vemos a simple vista los microorganismos por lo tanto necesitamos otro tipo de acercamiento y tener acceso a la información nucleotídica de ellos al DNA nos permite un mejor acercamiento una mayor resolución a comprender los sistemas biológicos microbianos entonces como en ese momento sabíamos que existían harta diversidad en base al 16S que es una muestra un botón de un organismo o de una bacteria no así si tenemos el genoma completo lo que hicimos lo que se hizo en el laboratorio de la doctora Raquel Cuatrini fue adquirir secuenciar representantes de toda esta diversidad y asociar mediante la colaboración con otros investigadores y también tomando secuenciaciones de distintos ambientes los que nos permitían tener una mayor diversidad y acá muestro por ejemplo el heatmap o mapa de calor que hicimos utilizando el primer identidad nucleotídico para separar que es el gol estándar hoy en día para identificar o separar una especie de otra en genómica microbiana y esto me permitió pasar desde el año 2013 que fue la última actualización taxonómica que se hizo de los aciditio basili donde ya se vislumbraba que era una clase distinta pasar de dos géneros a cinco y de alrededor de seis especies a dieciocho especies muchas de las cuales las validamos mediante un análisis polifásico integrando no solamente lo que habíamos hecho en biología computacional sino que también análisis fenotípico y quimiotaxonómico y otras cuantas se encuentran hoy en día como candidatas y que se están validando en el laboratorio de la doctora Raquel Cuatrini como nuevas especies esto lo publicamos en el año 2021 donde mostramos el nuevo panorama que existía de la clase aciditio basilia y fue el trabajo que me permitió tener el premio a la mejor tesis doctoral en el 2022 por una cosa de desfase justo estábamos pasando la pandemia la cuarentena yo estuve terminando mi tesis de doctorado en cuarentena eso me permitió concentrarme mucho también y esto fue el año 2022 bueno principalmente mi vida como investigadora la desarrollé en el laboratorio de la doctora Raquel con quien tengo una muy buena relación y seguimos colaborando y estoy muy agradecida por la confianza que ella me entregó y por toda la gente que trabajaba en el laboratorio de la doctora creo que lo más importante cuando uno hace ciencia o hace investigación es hacer comunidad y la comunidad te permite avanzar conversar sobre tus resultados las problemáticas que tienes a dónde quieres ir si mi pregunta es atingente o no entonces tener un ambiente que promueva eso permite precisamente desarrollar de forma conforme que quieras conforme contigo mismo y con tus objetivos y finalmente voy a tomar un poquitito de agua en el año 2023 el año pasado en octubre llegué acá a la Universidad Tecnológica Metropolitana al Departamento de Informática y Computación y estuvimos trabajando con un grupo de estudiantes que se animaron y en sus vacaciones estuvimos trabajando un mes entre diciembre y enero y en sus vacaciones estuvieron trabajando con nosotros en investigación lo que hicimos acá fue seleccionar nueve géneros bacterianos relacionados principalmente a bacterias patógenas del entorno pulmonar e hicimos ciencia de datos ellos son estudiantes de ingeniería civil en ciencia de datos e hicimos un análisis geospacial también de estos microorganismos vimos hospederos utilizamos la metadata y alcanzamos a hacer un poquitito un poquitito de diversidad utilizando el 16S y toda la información asociada a la metadata asociada a estos a estos nuevos nueve géneros y ese es el trabajo que he hecho hasta el momento en estos meses cinco o seis meses que llevo acá junto a a estudiantes que me que me siento súper orgullosa de poder trabajar también enseñando en otros ambientes que no son típicamente en un en una sala de clase sino que en investigación incorporando estudiantes de pregrado en la investigación que uno hace y se enriquece también y uno crece en conocimiento y en experiencia eso es todo mi presentación muchas gracias por su atención muchísimas gracias doctora Ana en 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 post del tiempo vamos a estar guardando nuestras preguntas para el segmento de conversatorio pero espero que nuestra audiencia esté atento a ellas le agradecemos mucho la presentación y muchas gracias por compartir con nosotros tanto su experiencia como en su trayectoria y eh de momento vamos a proseguir con la eh presentación de la señorita Sara pero animamos a los miembros de nuestra audiencia para que eh ingresen sus preguntas para nuestras investigadoras en el chat del eh de la reunión a modo de puesto van a ser respondidas durante el segmento de de conversatorio y me disculpo porque cometí un pequeño error la presidenta expositora es la doctora Melissa Alegría eh tuve un pequeño upsis ya muchísimas gracias a la doctora Ana Moya Bertrón y damos introducción a la doctora Melissa Alegría ya muchas gracias eh denme un segundo para poder compartir pido las disculpas los correspondientes también no va a poder encender la cámara sin embargo espero que que se escuche bien en ningún momento no me se escucha bien también se ve bien la presentación ok ya super entonces voy a comenzar eh primero dar las gracias a a la invitación a este conversatorio a este segundo conversatorio que se realiza eh sobre todo al ISCB y a en colaboración con todo lo que son las salas del RDSG me presento mi nombre es Melissa Alegría y voy a hablarle un poco sobre la trayectoria eh que ha sido tal vez un poco híbrida en el sentido de de salir de una carrera en investigación que muchas veces estaba muy ligada a la academia pero sin embargo de también compartir el conocimiento y y esta transferencia de conocimiento a lo que es la industria o la empresa en sí ya por eh aproximadamente el año 2007 yo ingresé a la carrera de ingeniería en bioinformática de la Universidad de Talca eh en ese entonces eh la única carrera de bioinformática en Chile de pregrado ya ahí eh yo pude desarrollar desarrollar mis capacidades mi conocimiento eh todo lo que el área tanto de bioinformática estructural como la parte de bioinformática genómica eh optando por una tesis en bioinformática o biología computacional que fue estudiar receptores eh específicamente unos receptores de la familia TRP eh sobre todo el receptor de frío que es TRP-8 a nivel molecular eh yo tengo muy lindos recuerdos de todo lo que fue la carrera de ingeniería en bioinformática y y el relato que voy a contar ahora es como tal vez no sé si si lo voy a contar por si alguien de repente está en una situación similar o o en este camino que uno recorre siempre tiene dudas entonces cuando yo ingresé a la carrera de bioinformática la carrera no habían egresados aún y no sabía muy bien si la carrera era más de un ámbito netamente profesional para ir a trabajar en una empresa o para ir a trabajar eh seguir trabajando en la academia entonces siempre más o menos en tercer cuarto año a uno le bajan las dudas para saber si continúa o no continúa esta carrera pero afortunadamente eh y como dijo la profesora Ana eh Moya ¿verdad? uno hace un networking y en ese networking ve a diferentes personas que trabajan en diferentes eh temas y me fue gustando eh la ciencia y el conocimiento que podía podía adquirir o podía descubrir por medio de la bioinformática si se fijan eh voy a a colocar no sé si puedo colocar láser acá puntero láser si se fijan acá eh este fue mi profesor eh de tesis de pregrado que el profesor Fernando González Nilo y también eh acá yo estaba en este grupo maravilloso de personas que siempre tuvieron la disposición de entregar ese conocimiento una vez que terminé la tesis de pregrado el el camino típico que toma un una persona eh que 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 está saliendo y que le sigue gustando la ciencia es irse como asistente de investigación así que me fui como asistente de investigación en la universidad Andrés Bello donde también se fue mi profesor tutor como docente y ahí estuve por un periodo de tres años adquiriendo también conocimiento y eh estando involucrado en diferentes proyectos de investigación eh acá también conocí a muchas personas que estaban involucradas en la bioinformática estructural y sobre todo llegó un profesor que acá ustedes lo ven que este profesor de acá que venía de la universidad de de Cambridge específicamente de de del EBI en donde había desarrollado su tesis y él había hecho también un 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 postdoc en UCSF San Francisco entonces yo comencé a colaborar con él me empezó a gustar mucho las técnicas que ellos utilizaban ya era un poco más bioinformática por decirlo así nosotros lo llamamos en ese entonces lineal que tiene que ver con mucho análisis de datos biológicos y eh una de las pasantías que hice en ese entonces fue al grupo de del EBI de de Janet eh eh Sorton verdad que está ahí y acá hay una foto en donde la pregunta que se hacían o o el objetivo era comprender cómo la biología trabaja a nivel molecular en particular con énfasis en proteína la estructura 3D y la evolución y ahí también yo aprendí y a hacer una una técnica que hasta el día de hoy lo ocupo mucho en mi investigación y que son redes de similitud de secuencia en donde esa técnica también ahora permite hacer diferentes redes ya sea de interacciones proteína-proteína interacciones proteína-droga proteína-ligando por similitud y por otras cosas entonces eh es una técnica bastante utilizada cuando uno tiene un conjunto de datos masivos en ese entonces yo todavía aún no sabía si ingresar o no a un doctorado y por eso eh pienso que es una decisión difícil porque ingresar a un doctorado para mí significaba seguir estudiando por tal vez eh cinco años más y o trabajando estudiando y yo ya lo estaba haciendo como asistente de investigación entonces eh estaba en una universidad y y la verdad de las cosas al principio no tenía mucho ánimo los primeros dos eh años no tenía mucho ánimo de ingresar a un doctorado y seguir siempre como que tuve eso de que la investigación y me hacía constantemente esta pregunta desde ese entonces la investigación hacía que lo único que que trataba de importar era sacar un producto como paper o por lo menos eso es lo que yo hasta ese entonces veía es decir un artículo científico y si bien el artículo científico es algo que es el resultado de una investigación y es muy bonito tener artículos científicos sentía que ese artículo científico no llegaba a las personas es decir yo le presentaba este artículo científico a mi mamá a mi amigo y era como ya ok ni siquiera entendían el aspecto técnico entonces si bien uno va a todo lo que es congreso siento que la ciencia al quedarse solamente en un artículo científico no llega ese conocimiento a todos por igual ya porque tiene un nivel técnico que hay que saber y la verdad de las cosas es que lo leen los pares o los que están involucrados muchas veces en el mismo tema y ahí Daniel una de las preguntas que me hizo fue bueno si ahora estás trabajando en investigación y trabajando con ideas de un laboratorio ¿por qué no tomar un doctorado y trabajar por una idea propia? y eso lo empecé a pensar así que ingresé al doctorado de la Universidad del Paraíso que creo que es el que más me llamó la atención porque tenía biofísica y biología computacional que hasta ahora yo me había desarrollado y otra razón importante era que todas las clases eran los primeros años pero luego nosotros teníamos libertad de buscarnos profesores libertad de hacer la tesis en lo que quisiéramos o por lo menos eso estaba en el papel o eso no habían dicho ¿ya? en el doctorado entraron cuatro hombres y una mujer y después continuaron solo tres hombres y yo la única mujer en ese entonces en ese doctorado que fue la primera generación y como yo había colaborado con en varios proyectos uno de los proyectos que me había llamado la atención justamente era uno que era en colaboración con una startup que tenía que ver con encontrar una enzima que era de interés industrial sin embargo ahí me di cuenta que nosotros desde desde la desde la desde la academia desde la ciencia tal vez podríamos hacer cosas más aplicadas que es lo que yo siempre quise y decidí cambiar mi tesis de doctorado para hacerla en una empresa en ese entonces la empresa en donde ya mi tutor había empezado a trabajar y que me ofreció un tema de tesis como más aplicado a lo que yo quería y bajo al conocimiento adquirido hasta esos años fue en el grupo de diseño de fármaco específicamente lo hice en esta empresa que tenía que fue el primer test de microbiota en el mundo y yo estudié una bacteria o un probiótico que es benéfico que se llama acermancia muscinifila y este y este probiótico nos dimos cuenta que estaban en personas delgadas con un aumento de abundancia relativa en esta cepa versus personas con obesidad y el objetivo fue diseñar peptidos tratando de imitar a una proteína de membrana externa que tenía esta bacteria para ver si es que hacía lo mismo que la bacteria que toda la bacteria y generaba una modificación un reconocimiento por un receptor que es el toll light receptor así que ahí generé diferentes metodologías pipelines y lo que dio como resultado directo ya en patentes es decir yo ahora tenía la experiencia o por haber buscado la tesis en la industria de no solamente colaborar en artículos científicos sino que también en hacer patentes en la empresa a pesar de yo ahí a pesar de que obviamente siempre un trabajo colaborativo igual que en todos los artículos científicos las patentes pasa lo mismo yo también ahí pude sacar otras patentes en otros temas así que la parte de experiencia de una industria también es muy buena porque creo que es mucho más inmediata que la academia los proyectos son más rápidos en cuanto a testeo siempre y cuando haya dinero de por medio que dinero en todo lo que en el área y más de y esta empresa quebró por decirlo así esta startup quebró y yo ya estaba terminando mi tesis doctorado había alcanzado a hacer todo por suerte todos los todos los experimentos pero yo no sabía si si quería una vez terminado mi doctorado porque aún me faltaba escribir la tesis no sabía si seguir dedicada a la academia o no me hizo esas preguntas muchas veces quería ver si lo podía me encantaba la ciencia pero al mismo tiempo me encantaba la parte de emprendimiento o de llevar la ciencia a la industria y estar en empresas que hacían investigación y desarrollo así que postulé a un corfo que específicamente el TSE Factory de Startup Chile que seleccionaba con otras compañeras que también son bioinformáticas y hicimos una empresa de servicio bioinformático ya esta empresa de servicio bioinformático hacía reposicionamiento de fármacos teníamos que llevarlo a un lenguaje en donde tal vez las personas que no estaban ligadas al área lo entendieran y es como un uso que no estaba un uso a un fármaco cualquiera que no estaba reportado en literatura antes ya que lo se ha realizado por medio de un algoritmo y bueno y como saben acá llegó la pandemia también nos tuvimos que encerrar y todos los servicios que teníamos con empresas biotecnológicas de Estados Unidos se enfocaron más en COVID y en realidad ahí bajó nuestro nivel de cliente y bajaron las ventas por lo que bueno cuando llegó marzo dije tengo que terminar la tesis escribirla sentarme escribirla que era tal vez lo que menos me gustaba hacer porque tenía era el compromiso de terminar el doctorado así que me senté trabajé pero mientras hacía la tesis yo siempre fui de las personas que no si bien me enfoco muy bien en un proyecto siempre estoy colaborando con otros proyectos entonces para no no tener ningún artículo científico y no cerrar las puertas a como esto de si no publicas mueres empecé a colaborar con diferentes grupos para sacar artículos científicos al mismo tiempo si me llegaban clientes por la empresa hacía esos servicios bioinformáticos y por otro lado comencé a desarrollar un algoritmo que me permitiera hacer una predicción de probióticos tal vez para sacar un producto una vez que tuve listo este algoritmo a final del 2012 llamé a una empresa específicamente a Catalina Garrido que era cofundadora de Liva Company y le hablé de este algoritmo le hablé que tengo un algoritmo que lo había testeado que me podía entregar mezclas de probióticos para un fin en particular y eso lo podíamos hacer producto y por otro lado esta empresa Liva Company tenía todo lo que era el laboratorio y la producción de microorganismos a gran escala me acuerdo que la primera llamada fue de una hora o más por teléfono luego ellas me invitaron al laboratorio yo lo conocí así que en ese instante yo dije ya ok tengo que sí o sí terminar la tesis para lo mejor poder realmente dedicarme a lo que yo estaba buscando lo seguí buscando y seguía buscando redes que me llevaran no solamente a redes de la academia sino que a redes también vinculadas a todo lo que son las empresas o startups así que terminé mi tesis en enero de 2021 en marzo fue el examen público acá está mi tutor y cotutor todo muy feliz así que ya una etapa terminada y subidada sin embargo al tiro fui a conocer el laboratorio de Liva Company ellas me conocieron a mí empezamos a trabajar al principio en colaboración con diferentes proyectos y por otro lado justo se presentó una oportunidad en la universidad de la américa como académico investigador y envié mi currículum por si acaso y me entrevistaron así que también ingresé a un núcleo que en realidad ingresé como a UTLA porque UTLA tenía interés en hacer un núcleo de investigación en ciencia de edad así que acá ustedes pueden ver el núcleo estaba conformado hoy día ya hay más personas pero al principio estaba conformado por cuatro personas y se inauguró el 2022 yo ingresé el 2021 el 2022 ya teníamos núcleo hasta el día de hoy y otro hito importante también que quiero mencionar es que fui un poco parte de la primera directiva de la sociedad chilena de bioinformática en donde hemos hecho muy buenas redes con las personas que están ahí y ahora este año soy la presidenta de la SCB para llevar a cabo todas las actividades correspondientes acá en Chile y también promover la ciencia no solo la academia sino que también a nivel de empresa o de startup les quería comentar además algunos proyectos internos que estoy llevando a cabo hoy en día como por ejemplo acá tengo como este un conversatorio de la mujer puse dos fotos de dos alumnas mujeres también tengo alumnos hombres así que pero las coloco a ellas ya que ellas son estudiantes de ingeniería informática que no 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 tienen facilidad por la biología sin embargo pueden entender perfectamente todo lo que es machine learning y sobre todo el aprendizaje supervisado así que lo que hicimos fue y que estamos trabajando en este proyecto fue hacer predictores de los receptores que yo ya tenía conocimiento que son de la familia TRP ya sea para TRP-B1 o TRP-M8 y hacer un predictor que mediante simplemente al dar el smile podríamos saber si podría ser un modulador para TRP-B1 o un modulador para TRP-M8 y así si es que nosotros estamos testeando a nivel de laboratorio tal vez seleccionar algunas moléculas que son más probables que podrían funcionar y descartar las que no no serían no tuvieran una predicción alta y como bien saben yo también en U-Bion y parte de esa empresa me encanté con todo el tema de la microbiota gastrointestina entonces una de las cosas que que es el foco también de la empresa donde estoy ahora es hacernos la pregunta de por qué hay diversidad si bien nosotros tenemos una huella dactilar de la microbiota gastrointestina tenemos que saber que esta cambia ya sea por los diferentes tipos de dieta los estilos de bio que lleva cada individuo factores ambientales lugar geográfico entonces esa microbiota está si bien hay muchas correlaciones entre patología y desbalance de esta microbiota tenemos que también considerar que en realidad una pregunta que siempre no hemos hecho es cuántas bacterias tenemos entonces la respuesta es si bien al principio pensábamos que eran muchas bacterias versus células humanas ahora sabemos que es casi un uno a uno y que tenemos casi el mismo número de bacterias que células humanas pero eso igual es bastante un número que a mí me sorprende porque muchas de las funciones de degradar metabolitos producción de vitamina ácido graso de cadena corta en realidad la están haciendo las bacterias para nuestra salud entonces en realidad somos lo que comemos que tanto implica nuestra salud nuestro bienestar nuestro estado físico para que tengamos una buena salud que está en combinación con estos microorganismos que conviven con nosotros si se fijan acá ya hay muchos artículos que asocian diferentes cepas o en realidad microorganismos no voy a decir cepas pero sí microorganismos a algunas patologías ya sea si están asociadas directamente o inversamente asociadas entonces sabemos que el aumento anormal de alguna bacteria o el decrecimiento de otra sí podría llevar o estar correlacionado a diferentes patologías y en base a eso cómo lleve este conocimiento a la empresa como les dije yo empecé a programar un algoritmo que tiene varios módulos algunos módulos también que son de inteligencia artificial en donde le llamamos esfera que analiza la microbiota y lo que entrega es formulaciones para crear productos con diferentes propósitos ¿qué productos crea? bueno crea productos en base a probióticos entonces si ustedes se fijan acá perdón si ustedes se fijan acá nosotros hemos desarrollado una base de datos tenemos la raw data tenemos diferentes microbiotas en diferentes condiciones y prácticamente tratamos de aprender o el algoritmo trata de aprender de esas microbiotas para que nos entregue una mezcla o una combinación una combinación que ahí no sé si se ve pero voy a bajar esto para acá lo voy a colocar aquí una combinación que es un mix de probióticos específicos para para algo en particular y lo llevamos a lo que es un frasco que contiene cápsulas cápsulas con probióticos fibra y vitamina que tienen un fin en particular por ejemplo ahora les traigo este ejemplo de Oren Roset que está con el fin de activar el metabolismo potenciar rutinas de ejercicio si alguien quiere empezar o sigue seguir una dieta o está estancado en el peso podría ayudar a todo lo que es la microbiota y regular un poco todas las bacterias probióticas que se tienen cómo hacemos esta sinergia bueno como ya les dije el IVA Company tiene un laboratorio ya de que tiene todo 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 lo que es un laboratorio de producción con todas las normas que se establecen hoy en día y que en realidad son 400 metros cuadrados que permite hacer producción de probióticos a gran escala y de esa forma poder sacar productos también hoy en día hemos hecho transferencia tecnológica en la empresa en donde si se fijan acá existe una profesora de la universidad de concepción que tenía una cepa que tenía un 92% de eficacia contra el cáncer gástrico entonces también hacemos harto lo que es la transferencia tecnológica es decir mi objetivo principal siempre fue llevar lo que estamos haciendo en la academia a algo que llegue a la sociedad que llegue a los chilenos y una de las formas es que ok la profesora estuvo por más de empezó más de 20 años reconociéndola aislándola y haciendo todos los estudios y eso no se puede quedar simplemente ahí tenemos que sacarlo a un producto que combate por ejemplo helicobacter pylori que es una de las principales causas de cáncer gástrico y que afecta un 70% de la población chilena acá fuimos fue una noticia que tuvimos harta publicidad que nos sentimos muy orgullosa de eso y que obviamente queremos seguir potenciando con diferentes universidades o diferentes científicos y también hemos realizado diferentes charlas a lo largo no solamente en Chile sino que también en Colombia y México en donde ellas dos cofundadoras de Liva son hermanas y que en realidad hemos visto que hacemos una muy buena sinergia es decir me involucré con personas que no tenían mis mismas capacidades sino que tenemos capacidades diferentes multidisciplinarias que en cualquier equipo ya sea de ya sea la investigación o la empresa potencia cualquier proyecto también una de las cosas que me siento muy orgullosa es que puede traspasar este conocimiento protagonista 2030 para exponer el tema de la microbiota y como nosotros nos cuidamos a todo lo que son los estudiantes de enseñanza media y también les muestro acá que no solamente tenemos un solo producto sino que hay muchos productos a nivel de probióticos que se pueden hacer con inteligencia artificial no solamente para la línea humana sino que también para la línea animal aquí muestro algunas personas involucradas en todo lo que es la empresa también los actores como el IVA la Universidad de Concepción Habapta Microsoft Innovusat personas ahora hay muchas personas pero está un poco desactualizada personas que están relacionadas también con el proyecto en sí y también agradecer no solamente a las universidades a la invitación de hoy sino que también a los actores sobre todo a Corfo que gracias a Corfo nosotros podemos postular y empezar el desarrollo de una startup aplicada en ciencia así que muchas gracias por la atención y esa fue mi presentación Muchísimas gracias por la presentación que nos has dado por temas de un poquito de tiempo porque bueno muchas muchas cosas muchas preguntas vamos a vamos a continuar con las preguntas específicas en el segmento del conversatorio pero eso es muy interesante en particular la integración entre el área de industria y academia que tú estás liderando y por supuesto la presidencia de la sociedad de informática de Chile así que agradecemos enormemente tu presencia en este conversatorio uy en pos de tiempo voy a solicitar vamos a comenzar con la presentación de la doctora Sara y después continuamos con el segmento de conversatorio donde tenemos múltiples preguntas de nuestra audiencia y que agradecemos bastante en este momento muchas gracias no sé si me estaban escuchando ahora se escucha el audio y se ve bien la presentación también ok perfecto bueno entonces buenos días no sé si escucharon mis saludos quiero agradecer a la invitación del grupo regional de la ISCB de estudiantes cierto y felicitar por las iniciativas muchas que ya tuvieron esta es una más y agradecer por destacar la participación femenina en la bioinformática bueno voy a hablarles como solicitado por los organizadores un poquito de mi trayectoria pero también sobre los trabajos actuales sobre cómo es mi visión sobre el rol de la mujer en bioinformática o sea la participación en los desafíos que hay bueno agradecer por considerarme entre las mujeres bacanas en bioinformática es un honor estar aquí quiero decirles que mi también tengo una trayectoria como la colega Ana decía al comienzo bastante larga ayer me sorprendí cuando preparé esa diapositiva que pasé mitad de mi vida prácticamente formándome cierto o sea lo que tiene la ciencia de importante es el tiempo que lleva para que nos formemos y aprendamos en profundidad un tema y eso nunca termina la verdad cierto uno siempre está aprendiendo vimos el ejemplo de Melissa y con el emprendedorismo uno siempre encuentra cosas nuevas que hacer y aprender y eso hace que el impacto sea cada vez más fuerte cierto de lo que hacemos entonces mi mi trayectoria fue bien paso a paso el pregrado magíster y el doctorado luego un postdoctorado porque uno quiere siempre poder ser más independiente más autónomo antes de asumir un cargo docente pero tengo una experiencia de 17 años en docencia mitad prácticamente de ella fue en Brasil y la otra mitad acá en Chile también pasa muy rápido el tiempo llegué a Chile en 2017 quiero contarles muy rápidamente un poco de mi recorrido en un momento en que la bioinformática aún era bastante simple no teníamos tantos desarrollos cuando aprendí los primeros fundamentos de la genética entonces aprendí la genética clásica fue una genética de hongos entonces fue en la universidad de San Pablo donde hice mi pregrado mi magíster y eso de la mano siempre de la microbiología entonces técnicas de microbiología clásica pero también de genética clásica genética mendeliana haciendo cruces de distintos genotipos cierto de hongos y entendiendo las recombinaciones y entendiendo función de genes individuales porque en esa época como decía Ana había solamente secuenciación de sangre la revolución genómica viene un poco más tarde en el 2004 pero fue un periodo muy muy importante para mi formación porque el no tener tan disponible la bioinformática en ese momento me forzó o me hizo aprender de manera muy profunda la genética y eso ayuda mucho a tener la visión interpretar datos que hoy puedo tener acceso de manera muy rápida fue un periodo productivo aprendí bastante sobre colaboración colaboraba con colegas de otra área de química pero que también se dedicaba a la genética de hongos de cierta manera y pudimos hacer colaboraciones que resultaron en publicaciones como coautora ya en ese momento entonces eso fue un aprendizaje también de la importancia de la colaboración para sumar el conocimiento que tenemos al de otros colegas porque siempre eso es muy enriquecedor en mi doctorado ya fui a otra institución a la universidad de campinas también en brasil y parte de mi doctorado lo hice en eeuu en la universidad de pennsylvania trabajando con genética de arqueas entonces pude conocer otro dominio de la vida ya procarionte y conociendo un grupo muy poco conocido en ese momento ¿cierto? descubriendo cosas en ambientes extremos en ese caso eran ambientes hipersalinos y también buscando una investigación tecnológica y aplicada buscando siempre también hacer sentido para la sociedad que el conocimiento no se quede en una biblioteca o en un repositorio bibliográfico sino que vaya al mercado que pueda hacer diferencia en la vida de otras personas bueno fue un periodo en que también pude conocer muchas personas interactuar con otras culturas tanto en el laboratorio de brasil como en eeuu mi área por ser microbiología la parte más fundamental siempre tuvo más mujeres que hombres al menos en ese en ese laboratorio donde trabajé pero cuando me me fui a hacer mi primer postdoctorado que fue en españa en la universidad miguel hernández con el profesor francisco rodríguez valera ahí fue en 2006 y tuve mi primer contacto con la bioinformática bioinformática o sea que realmente todo era en cítico pero yo analizaba algo bastante novedoso en ese momento que era la genómica desde el punto de vista de varios cambios que ocurrieron en ese momento uno datos de nueva generación entonces secuenciamiento de nueva generación entonces ya veíamos el genoma como algo más completo no gen por gen y también la meta genómica ya era un área bastante más desarrollada pero más que eso estábamos en la frontera del conocimiento por trabajar con la genómica entonces la comprensión de la transferencia genico horizontal de las variaciones que hay entre pequeñas variaciones entre cepas de una misma especie incluso o de intercambios génicos que ocurren entre especies que es básicamente lo que ocurre en el mundo microbiano cierto sobre todo entre los procariontes y ese concepto de pan genoma que nos permitía ver el alcance de lo que es una especie microbiana era bastante reciente el primer paper que mencionó el pan genoma fue del 2005 al año siguiente fui a hacer mi postdoc y en 2007 publicamos un trabajo de pan genómica entonces fue también una experiencia muy positiva conviví con personas de muchos países en ese laboratorio y pude absorber un poco más de los primeros desarrollos en esa área y también fortalecer un poco más los conocimientos prácticos en bioinformática bueno luego empecé mi vida laboral asumiendo como profesora en una universidad en Brasil Universidad Tiradentes donde estuve por cinco años luego en la Universidad Federal de Pará que tenía en ese momento el primer secuenciador sólido que estaba en marcha en Brasil y sólido era una de las primeras tecnologías de nueva generación ya está obsoleto hoy en día pero fue bastante importante porque no había métodos desarrollados hacíamos genómica comparativa con genómica y era una tecnología bastante novedosa bueno luego me cambié de trabajo fui a la fundación Osvaldo Cruz donde estuve los últimos siete años antes de venir a Chile y ahí sí tuve acceso a muchas otras tecnologías como IonTorrent Ilumina y todo eso en el contexto de proyectos de metagenómica que no voy a detallar aquí pero hubo una gran colaboración con el JCVI nos capacitaron para hacer metagenómica usando los mismos protocolos que usaron en el Global Ocean Survey el proyecto de metagenómica que entendió el microbioma marino ¿cierto? a través de una circunnavegación y que amplió mucho nuestro conocimiento de la diversidad incluso de proteínas mucho más o sea duplicó triplicó nuestro conocimiento de lo que hay en el mundo de las proteínas bueno y también hicimos un proyecto importante en Brasil que fue el metagenoma del criomasonas durante ese periodo que fue bastante intenso tuve también capacitaciones tanto en metagenómica en el JGI también en California pero también en el Bigelow el laboratorio Bigelow de donde tienen una plataforma de genómica unicelular y eso marcó una gran diferencia o sea para mí fue un encendió una curiosidad muy importante sobre la posibilidad de secuenciar genomas de células individuales entonces ahí nace un sueño y bueno luego vine a China en 2017 y obviamente es una adaptación uno busca nuevos proyectos nuevas colaboraciones aquí estoy asociada a la facultad de ciencias agrarias y forestales impacto clases cierto principalmente en el pregrado de ingeniería en biotecnología y en tres doctorados de la institución uno es en biotecnología translacional es un programa bastante nuevo y otros son doctorado en ingeniería donde tengo estudiantes en el área de computación y obviamente los traigo a la metagenómica al binning metagenómico y me apoyo mucho en esos desarrollos y también el doctorado de modelamiento matemático aplicado que va también mis estudiantes en ese programa van más en optimización de las herramientas de binning en este caso binning metagenómico buscando entonces nuevos modelos que pueden mejorar la curación y también la velocidad del análisis bueno durante la pandemia también o sea uno trata de no perder el ánimo y ya que no podíamos ir a terreno ni al laboratorio me asocié con 17 o sea con otras 16 investigadoras chilenas todas mujeres y conformamos la red chilena de ecología microbiana la red CHEM estamos en antiguo Twitter cierto no cambié el icono pero ahora es X y tenemos entonces actividades como por ejemplo lanzamos el mapa microbiano de Chile tratando de dar visibilidad a los descubrimientos microbiológicos hechos en Chile son organismos que tienen muchas veces sus genomas secuenciados tienen potencial biotecnológico o interés ecológico también publicamos trabajos en conjunto entonces se forma una comunidad de personas que tienen objetivos comunes uno de ellos es favorecer la conservación de esos recursos a través de la información entonces queremos a través del acceso a información genómica poder entonces mostrar la importancia de conservar biomas que son tan ricos en diversidad microbiana y que hoy en día debido a distintas actividades en Chile como minería son bastante impactados bueno y también me asocié como directorio de la SOMIC por un tiempo para poder apoyar yo encuentro muy importante ser parte de sociedades científicas y ser un socio activo bueno y luego como Melissa ya comentó fui social fundadora de la sociedad chilena de la informática es súper importante que exista esa área representada no sólo como sociedad pero también en las provocatorias a proyectos cierto tenemos que marcar presencia hacer una comunidad fuerte para que podamos tener entonces nuestros nuestras líneas de investigación apoyadas por recursos ciertos fondos concursables entonces muy feliz de que en la última reunión que ocurrió en noviembre haya sido bastante buena y con una buena convocatoria fue un gusto trabajar estoy retirándome de la directiva este año Melissa sigue cierto pero me retiré por exceso de trabajo y proyectos pero seguiré bastante activa ya se lo prometí a la media bueno también tuve la oportunidad de integrarme a proyectos globales importantes como el Global Sewer Service Project que hace que usa la metagenómica como forma de entender la salud pública en distintos entornos urbanos cierto y se comparan muestras de más de 100 países y es una cantidad de datos muy importante y muy rica en la información pudimos entonces demostrar la utilidad de ese tipo de monitoreo de aguas hervidas para poder ver distintos aspectos sea del viroma urbano sea de genes de resistencia antimicrobianos y hay mucho más que hacer entonces es muy importante también ser parte de ese tipo de proyectos que nuestros ambientes sean también analizados cierto y que podamos usar nuestras técnicas y métodos y conocimiento para entender entonces el perfil microbiano que afecta entonces la salud pública bueno aquí en la universidad colaboro con el profesor Marco Mora que es director del laboratorio de investigaciones tecnológicas en reconocimiento de patrones colaboro en ese tema de binning metagenómico y usando inteligencia artificial básicamente métodos de o sea redes neuronales para poder acelerar y mejorar el binning como mencioné y dentro de ese contexto es que tenemos estudiantes de doctorado en cotutela o con tutoría bueno mis últimos trabajos para ir finalizando tienen que ver con los proyectos que pude adjudicarme desde que llegué a Chile en 2017 fueron cuatro principales en que soy director investigador responsable un FIC más dirigido a la parte de conservación de frutas por evitando crecimiento de hongos fitopatógenos luego fondos interregulares enfocado a ambientes termales y luego el proyecto FONDEQIP mediano que voy a comentar un poquito más en detalle que nos permitió implementar una plataforma de genómica unicelular bueno el proyecto FONDECIT que es obviamente el proyecto más importante del laboratorio en el sentido del número de muestras porque fue un proyecto de cuatro años pude descubrir novedades microbiológicas cierto y patrones de presencia de virus y arqueas en ambientes de la cordillera del Maule que nunca había sido estudiada antes siempre se conoce mucho el norte de Chile el Tatio y también la isla de excepción en la Tática pero el centro de Chile era muy poco conocido y pudimos visitar y estudiar un poco más en detalle esos ambientes pero luego lo que dije que nació un sueño cuando estuve en el laboratorio Bigelow fue que en ese momento teníamos un proyecto que permitía hacer secuenciación unicelular cierto a través de servicio hicimos allá en Bigelow pero fue un proyecto que nos costó para unas poquitas muestras o sea para entender ocho células únicas de un solo punto gastamos 12 mil dólares bueno obviamente eso es posible cuando uno tiene un proyecto grande pero no todos los proyectos permiten eso cierto y son preguntas muy puntuales que se pueden responder si se hace una sola secuenciación entonces siempre tuve como sueño poder implementar una plataforma así y pese a que es difícil nunca me detuve y entonces postulé al fondo de equipo mediano donde pudimos comprar un clasificador celular bastante adecuado a esa finalidad no es muy grande pero es muy potente cierto pequeño pero potente y también muy fácil de usar asociado a secuenciadores en este caso un Illumina MySick y un Nanoport Minion que también fue integrado a esa plataforma pero fue adquirido con el Fondesit bueno con esa estructura tenemos metas muy claras de poder aplicarlo en investigación ofrecer servicios y también hacer colaboraciones obviamente la idea es que estos equipos estén a la disposición de la comunidad chilena y tenemos agenda abierta aquí para poder usarlos entonces invito a que todos los interesados nos contacten bueno ya avanzamos en algo con la plataforma pudimos clasificar y analizar algas de nieve que son clorófitas también arqueas y bacterias por ejemplo usando FISH FACS que sería la hibridación con sondas fluorescentes muy específicas para un grupo cierto de interés y la separación celular y luego ese material clasificado queda accesible para nuevos estudios sea de metagenómica porque se pueden hacer mini metagenomas sea para genómica unicelular o genómica de poblaciones cierto como un primero acercamiento a un grupo por ejemplo que sea muy difícil de cultivar o muy difícil de aislar entonces es muy potente la técnica de clasificación celular y va muy bien de la mano con la genómica entonces conformamos dentro de ese contexto la red latinoamericana por decir así porque quiero integrar a los colegas de Brasil que también a ellos también les gustaría poder hacer eso y nunca se implementó una unidad ni de servicios para ese fin entonces para que nos dediquemos a genómica unicelular microbiana principalmente microbiana y para desarrollar entonces investigación cursos eventos servicios y bueno proyectos colaborativos entre todos los interesados entonces ya empezamos con algunas iniciativas como el curso de clasificación celular que nos en el que nos apoyó la empresa BD y Miguel Muñoz que es el asistente de investigación de la plataforma y queremos hacer muchas más actividades agradezco por la oportunidad de poder exponer en esa actividad sé que estamos avanzados con el tiempo entonces quedo a disposición para responder preguntas durante el conversatorio muchas gracias muchísimas gracias doctora Sara y efectivamente vamos a tener que comenzar con el segmento del conversatorio pero agradecemos mucho lo que la presentación que nos ha otorgado y también su expertise y el tiempo que nos está dedicando para este evento ahora lo que vamos a hacer es que vamos a responder las preguntas que en la audiencia nos está solicitando atender y vamos a dar lugar a las preguntas específicas de las investigadoras que bueno no pudieron recibir sus preguntas al final de la presentación vamos bueno como primera pregunta desde parte de la audiencia la señorita la señorita Cris ay disculpenme un momento como primera consulta de parte de la audiencia la señorita Cristina Aguilera nos está consultando para específicamente la doctora para específicamente la doctora Ana Moya sería ¿cómo es el trabajo en el día a día en la microbiología computacional y es más dedicado a programar o al análisis de datos en general? Yo creo que tiene un poco de todo creo que se puede hacer microbiología computacional analizando datos programando tiene distintas aristas lo que pasa es que está emergiendo muy fuerte el análisis de datos precisamente por la cantidad de información disponible y eso ha permitido que digamos que el campo de la genómica comparativa en sí como como emergió principalmente se quede chica en términos de herramientas por lo tanto está siento yo que está migrando un poquitito más al data science donde utilizando herramientas de ciencia de datos típicamente impulsadas por Python y las herramientas que han o las librerías por ejemplo que están siendo están disponibles en Python para el análisis masivo de datos como lo es PySpark entre otras y además el impulso del machine learning también incorporado principalmente en librerías en Python ha hecho que se esté volviendo un campo súper interesante y entretenido sin dejar de lado digamos las otras herramientas que nos permiten procesar antes de tener todo esto digamos disponible en bases de datos públicos Muchísimas gracias dentro de una pregunta ya más abierta para todas nuestras panelistas una consulta importante como todas han tenido trayectorias que involucran el networking la colaboración entre distintas instituciones entre distintos países que ha facilitado nuevas experiencias nuevas pasantías para las personas que están ya sea considerando ingresar en el área de la bioinformática o que se encuentran actualmente en este momento qué consejos o qué recomendaciones o qué experiencias les gustaría compartir con este público bueno puedo intentar responder las colegas también pueden aportar yo creo que para poder o sea todo estudiante interesado en la bioinformática podría desde distintas áreas desde la biología desde la computación ingeniería di un ejemplo que hay un estudiante de modelamiento matemático es matemático puro y está dedicado al binning metagenómico entonces bioinformática es bastante transversal bastante multidisciplinario por eso mismo cierto hay que siempre trabajar en equipos multidisciplinarios porque el dato tiene que hacer sentido hay que ir de la mano con ciertos principios biológicos su análisis cierto su forma de análisis entonces los desarrollos sobre todo requieren una conversación intensa entre profesionales de distintas áreas yo creo que sí tomar los cursos posibles siempre hay eventos necesarios asociarse por ejemplo a la sociedad chilena de bioinformática aquí en Chile que sean miembros y que participen en las actividades eso es una forma de ingresar a ese mundo a conocer académicos que trabajan y aplican la bioinformática en su quehacer y no desanimar porque es un área muy muy bonita a veces asusta a un estudiante que no partió aún cierto a veces puede asustar pero no es diferente de ninguna otra área cierto podríamos pensar en astrofísica cualquier otra área que parece intimidadora pero es muy bonita la bioinformática es muy poderosa muy potente puede ayudar mucho a resolver problemas científicos de la actualidad como lo ha hecho y así que que se atreven cierto y creo que eso es la pregunta fue así como que sugerencia cierto que consejos eso sería mi opinión hay ejemplos muy bonitos aquí en ese panel muchísimas gracias alguna otra investigadora que quiera agregar más información respecto al tópico hola es la pregunta del networking verdad sí particularmente sobre networking pasantías qué recomendaciones tendrías para alguien que está entrando en este mundo o alguien que ya está dentro pero quiere realizar este tipo de iniciativas mira a mí un consejo que me hubiera gustado que me hubieran dado cuando yo inicié era haz el mayor networking posible desde que comienzas tu predado ya porque cuando uno comienza muchas veces se queda solamente con la buena onda de la gente de tu mismo curso de tu mismo año o de tu misma carrera pero creo que donde yo más he encontrado oportunidades no solamente laborales es cuando muchas veces hacía este networking y podría ser no networking solamente de ciencia sino que un networking de entrar a sociabilizar por mucho que por mucho de que a lo mejor no a muchos se le da naturalmente el sociabilizar pero hay algo que que yo cambié en mi forma de ser pero porque quise cambiarla que antes no era una persona tan extrovertida y que poco a poco fui cambiando esa personalidad a ser una mujer más extrovertida porque me di cuenta que el hacer networking en sociabilizar en saber en prestarle atención a lo que hace el otro abre mayor cantidad de puertas y oportunidades entonces un consejo tratar de intentar hacer ese networking desde los primeros pasos no solamente para una carrera científica sino que para cualquier tipo de carrera y cuando uno trabaja o colabora tratar de dar lo mejor de sí y quedar como una buena trabajadora o un buen colaborador ¿Alguna otra investigadora que quiera agregar sobre este tema? Si no podemos dar paso a una consulta del público específicamente para la doctora Melissa Alegría en el momento en el que preparó su algoritmo y habló con la empresa ¿qué fue el antes? ¿el programar el algoritmo para solucionar una problemática de la empresa o al conocer que la empresa tenía una problemática y con ello programar el algoritmo un poco de qué fue primero si el huevo o la gallina en el tema de la industria y ciencia aplicada de parte de Miguel Muñoz Ok Miguel mira yo creo que en realidad yo siempre tuve por decirlo así no voy a decir caída o no voy a decir eso porque en realidad cuando uno parte del emprendimiento no le va a resultar a la primera entonces si te fijas yo partí como asistente de investigación ahí dije chuta a lo mejor nosotros con las herramientas que tenemos en bioinformática podemos hacer algo aplicado ahí partió como mi interés pero a mí me costó visualizar qué es lo que podría hacer que fuera algo relevante para una empresa o que fuera vendible que esa es la palabra qué yo puedo hacer para que algo sea vendible porque en realidad eso es lo de una empresa no se queda solamente en como el conocimiento sino que cómo lo plasmo a un producto cómo lo plasmo a un servicio cómo lo plasmo a algo que le sirva a la mayor cantidad de personas y esto lo pensé por mucho tiempo de hecho como te dije empecé en pandemia donde a lo mejor uno no podía salir y pensaba y reflexionaba sobre las competencias que uno tenía entonces por lo menos en mi parte personal en mi historia personal es que yo pensé primero no sabía si existía esta problemática o no sino que sabía que si tenía un algoritmo que me podía dar una combinación de probióticos podría sacar una mezcla que fuera altamente competitiva o que a lo menos lo iba a intentar ya porque yo a esa altura cuando programaba no sabía si esto iba a resultar o no entonces yo creo que yo lo hice pensando en que tenía una aplicación biotecnológica que esa aplicación biotecnológica iba a en algún momento a dar fruto ¿por qué? porque los servicios bioinformáticos a pesar de que si vendían ¿verdad? los servicios bioinformáticos estaban limitados en tiempo a que siempre personas tenían que trabajar pero si yo desarrollaba un algoritmo que hacía fórmula y creaba un producto dos productos o algunos otros productos tal vez después de esos productos salían al mercado y se iban a vender solos y también piensa que en la pandemia comenzó todo lo de e-commerce entonces tal vez en ese momento yo me di cuenta claro tenemos que hacer cosas que a lo mejor lleguen pero que también no sean tan demandantes de algo y por lo menos eso fue mi experiencia personal pero conozco a muchas startups que saben la problemática y con eso comienzan a programar el algoritmo y te lo digo porque cuando yo creé el algoritmo de reposicionamiento fármaco fue totalmente lo contrario una empresa vino a nosotros tenía el problema y nosotros creamos el algoritmo entonces siento que se pueden dar de las dos formas y cualquiera de las dos valia siempre y cuando tal vez el beneficio a ti te apasione y que llegue a un beneficio que a lo mejor también te satisfaga excelente experiencia muchísimas gracias nos dicen desde allí y tenemos ahora también una consulta para la doctora Ana Mercado en su trayectoria nos ha comentado que ha trabajado en múltiples segmentos de nuestro país y queríamos consultarle cuáles han sido las dificultades que usted haya podido ver en trabajar particularmente en regiones más que más que desde Santiago tomando en cuenta lo centralizado que suele ser Chile en especial respecto a ciencia en algunos casos si nos pudiera compartir un poco de su experiencia si yo bueno yo trabajé en estudié en Santiago en la universidad trabajé en la policía de investigaciones en el laboratorio de criminalística en Santiago y todo estaba centralizado ahí yo no había salido de ese ámbito hasta que me fui a Valparaíso a la Universidad Técnica Federico Santa María y acá en Antofagasta también y me di cuenta que es súper difícil llegar con tanto la la ciencia como la empresa muchas veces tributan en Santiago por ejemplo todas las mineras están tributando en Santiago aunque acá hacen responsabilidad social empresarial eso quiere decir que nosotros como universidad por ejemplo igual tenemos una colaboración con la empresa hacemos algunas investigaciones en conjunto pero siempre la mayoría de las decisiones se toman en Santiago así que siempre hay que estar viajando a la zona central y también en esto que hablaban hace un rato de hacer comunidad lo bueno es que ahora tenemos estos medios de comunicación estamos en distintos puntos entonces yo creo que tenemos que usarlos para oponernos al centralismo entre nosotras aprovechar esta comunidad como acá tenemos a personas que trabajan en o sea que han sido de la directiva de la sociedad chilena de informática del RSG seguir apoyando a estos cursos por lo menos yo desde acá de la macro zona norte así que si nos necesitan ya saben dónde encontrarnos pero tenemos que trabajar en conjunto aprovechando estas instancias ya porque sigue pasándolo del centralismo voy a contar una breve un breve una breve experiencia por ejemplo acá cuando yo llegué el 2008 en Tofagasta en Cerna Pesca que tiene que controlar toda la todo el mar todas las concesiones marinas etcétera el puerto habían como dos personas que iban a terreno estaban sobrepasados ya en la minería hay mucho más desarrollo tenemos automatización y otras áreas entonces uno siempre tenía que pedir el permiso a Santiago por ejemplo si quería trabajar con Cerna Pesca o con el SAC o con la CONAF ya entonces esas siguen siendo algunos problemas para regiones y aprovechando que estamos en estos tópicos y dado que en especial para nuestras investigadoras más experimentadas uno de los grandes desafíos que bueno se ha planteado en la ciencia desde siempre es el mantenerse al día en especial con el rápido crecimiento de las tecnologías en particular tanto usted doctora doctora Ana como la doctora Sara la doctora Sara ambas han estado presentes en múltiples cambios que han impactado y revolucionado y dado vuelta de cabeza cómo funcionan las tecnologías y los acercamientos que se han realizado en especial si comparamos los estándares de hoy en día con los de hace 10 o 15 o 20 años atrás entonces ¿qué consejos podrían darnos en esta época como para seguir manteniendo un crecimiento continuo y una mejora de las técnicas en especial con lo rápido que se van desarrollando? no sé si Ana quiere comenzar yo yo bueno mi experiencia fue la que comenté en que pude ser testigo de los desarrollos que impactaron mi área entonces el estar muy atento a eso o sea estar al día con sus con los desarrollos sensuarios es muy importante y poder o sea tener esa capacidad de o implementar en su propio entorno laboratorio institución esas metodologías o si no de eso no ser posible buscar colaborar y buscar ser usuario y buscar incorporarlas porque la ciencia funciona así no es posible detenerse en el tiempo ni en el conocimiento ni en la tecnología de antes eso no es posible es es importante integrar todo lo que ocurre y que puede potenciar entonces sea en ampliar la visión sobre un problema sea en poder profundizar más en un proceso y entenderlo mejor entonces yo creo que eso es estar atento es estimular sus estudiantes porque uno no puede hacer todo pero muchas veces los estudiantes pueden diversificarse y ayudar unos a los otros en lo que se especialicen entonces buscamos eso en mi caso básicamente dentro de lo que es posible estar dentro de los métodos de secuenciación métodos de análisis de datos ahora un poco más de desarrollo en un área que ahí puedo decir un poco mejor porque es mi frustración ahí cuando postulé al Fondo Equipo Mediano había algunos cientos de trabajos con genómica unicelular microbiana en el mundo cada año algunos cientos tampoco es mucho porque es una técnica técnica cara pero en todos los tiempos o sea desde el 2016 creo que fue el primero habían cinco trabajos en Chile y los cinco fueron hechos usando infraestructura de Estados Unidos y uno era el mío que comencé en Brasil gracias a ese proyecto que comenté y que lo publiqué ya estando en Chile entonces tampoco era tan así realizado en Chile ¿cierto? entonces yo creo que es importante también luchar ojalá en grupo ojalá en redes para que tengamos acceso a las mejores tecnologías para que nos financien también el tener acceso hay gente que viene de otros países a usar los telescopios que están en Chile el acceso a equipamiento científico es muy importante entonces eso quería mencionar que una de las condiciones para poder estar al día es el tener acceso entonces y ahí o sea por eso están las agencias que nos han apoyado o sea no tengo nada que quejarme pero hay que buscarlo hay que hay que atreverse a buscar e implementar entonces eso hice durante mi trayectoria busqué hacer ¿cierto? así que eso creo que es una de las formas posibles muchas gracias complementando también ahí es súper importante el bueno tener acceso a esta nueva tecnología y funcionar en red porque son bastante caras en realidad como dice la profesora Sara pero considerando que nosotros tenemos igual empresas interesadas que me gustó mucho lo que dice Melisa que una forma de emprender por ejemplo entonces va a depender en realidad consejo es difícil dar porque uno va eligiendo a través de la vida lo que le toca el destino o sea no tenemos un algoritmo que prediga lo que nos va a pasar a futuro también por ahí vi una pregunta de si hay o no campo actualmente y también si hay campo yo estuve buscando en empleo el área de la informática en general y de la bioinformática tiene alrededor de 30% de mujeres pero en general para hombres y mujeres está súper abierto todavía hay mucha necesidad y mucha más demanda de profesionales que oferta de hecho algunos han estudiado bioinformática y se han ido a trabajar después en la empresa haciendo base de datos y otros tipos de cosas o de estos redes también no sé se han especializado más en ingeniería entonces yo como consejo en realidad también es necesario hacerse si yo estoy en un punto de partida hasta dónde quiero llegar yo quiero en realidad tener una pregunta científica y responderla hacer ciencia o en realidad quiero emprender hacer empresa o quiero dar una función más social de educación entonces va a depender de cada uno pero siempre hay que estarse toda la vida estudiando estudiando capacitándose porque va demasiado rápido la tecnología si yo les decía que yo empecé con estos geles de verdad yo hice geles en mi tesis de pregrado de secuencia después usamos en la policía sobre todo para las bases de datos de identificación de personas desde paternidad imputados todo eso se usa la secuenciación ya de primera generación y en nuestros días también colaboramos con NGS para distintas aplicaciones así que ustedes también los estudiantes que nos están escuchando tienen que inventar lo que viene ahora futuro quizás que va a venir pero dar consejo es bien difícil o sea lo primero es que se vean a sí mismo como alguien que puede que es capaz y que puede avanzar en esto porque se obsesiona por obtener un generar conocimiento usar tecnología a veces estamos trabajando hasta altas horas de la noche en esto porque son un poco obsesivos también a veces terminar esta responder las preguntas ¿ya? así que eso básicamente muchísimas gracias y ahora que planteas los desafíos que se vienen más adelante para nuestras investigadoras más jóvenes ¿qué es lo que ellas opinan al respecto? ya que han tenido que entrar bueno desde hace bastante poco a lo que es la tanto la investigación como la ciencia aplicada en especial en la en la época en los últimos años donde ambos campos han sido bastante competitivos tanto en nivel de candidatos como en los proyectos con las iniciativas que se llevan a cabo los desarrollos de aprendizaje de máquinas un poquito desde su experiencia en especial en estos últimos años con el crecimiento y el ingreso a este mundo de investigación y de ciencia ¿qué es lo que ellas opinan? ¿se vienen como los desafíos o qué consejos tendrían para quienes ahora van a entrar en este mismo mundo en esta época tan un tanto caótica para términos de desarrollo? Bueno me quiero tomar un poquitito de las palabras de la profesora sí es difícil dar consejo yo creo que la intensidad con lo que a uno le gusta es lo que lo mueve si uno es intenso con algo que uno quiere hacer creo que lo logra porque lo busca y hasta conseguirlo entonces creo que ese tipo de como de cualidades que son generalmente o de habilidades blandas no sé si son habilidades pero características quizás que generalmente tienen las personas que se dedican a algo como esto como la ciencia o resolver problemas la ingeniería es parte de resolver un montón de problemas es una característica súper importante esa como intensidad con lo que uno que uno quiere buscar lo que comentaba Meli también que lo busca o sea si no si no sale de una manera va a seguir y quizás eso también genera tolerancia a la frustración porque no resulta no va a resultar siempre entonces la mayoría de las veces no resulta entonces esas dos cosas yo creo que son súper importantes la intensidad con la que uno quiere lograr algo y la segunda es que en ese proceso de tratar de lograrlo va a haber va a fallar muchas veces y hay que tolerar esas frustraciones va a pasar va a haber frustración y hay que vivirlo también y lo y algo que quería comentar que está un poco relacionado como consejo y la temática de mujeres bacanas en bioinformática que a mí me ha pasado y el cambio este que tuve recientemente desde un laboratorio a pasar a la academia es que me estoy encontrando con con lo que sale digamos en bueno lo que salió hace poquito en un artículo sobre la presencia de las mujeres a través de la vida académica y y sufrí igual un cambio súper fuerte en que pasé en un laboratorio donde había paridad de género y que básicamente si bien es cierto la ciencia en general la ciencia o los laboratorios la investigación no no tanto la academia en sí está más menos hay participación femenina existe uno conversa con mujeres que hacen ciencia pero pero no siempre eso va de la mano a la academia o sea estoy hablando de estar en un en una posición académica como profesora por ejemplo llegué acá y estoy en un departamento en el que la mayoría son hombres o sea no fue un cambio súper abrupto y y me estoy encontrando con que entran muy pocas mujeres a las carreras de relacionadas con ingeniería computación informática que son precisamente los campos en los que se va a desarrollar el futuro o sea las las profesoras Ana y Sara vivieron este proceso de cambio y ya se tuvieron que ir adaptando en este proceso de tecnologizar la ciencia también y nos estamos dando cuenta que haciendo la reflexión que es urgente que las mujeres tengan presencia en este tipo de áreas porque esto se extiende no solamente a la microbiología como es el caso del conversatorio del día de hoy día sino que a todas las áreas del quehacer social esto quiere decir que la informática y la computación va a impactar de la misma manera como ha impactado el conocimiento de la microbiología en otras áreas un poco más alejadas y si las mujeres no están ingresando a este tipo de carreras va a haber un problema digamos en el campo laboral o sea el campo laboral se está plagando de personas que tengan que tener estos conocimientos y esta herramienta entonces ahí va a haber un problema de que las mujeres nos vamos a quedar atrás en general así que yo motivo yo sé que la mayoría de las mujeres que están acá están en esta área y que probablemente van a seguir habiendo cambios a que en su alrededor motiven a más mujeres a niñas precisamente a aprender las tecnologías de la información desde muy pequeñas porque la revolución es algo tecnológica es algo que va súper rápido también yo quisiera complementar algo corto bueno algún comentario es que creo que un punto relevante es que si bien el campo científico hay más sabemos que por estadística hay más hombres que mujeres ya eso es un hecho sabemos que los cargos ya sea de directorio de liderazgo también hay más hombres que mujeres eso también es otro hecho nosotros por lo menos sabemos que lidiamos con ciertas acciones o ciertas situaciones que muchas veces nos van a pasar en la vida y que lo que conviene ahí es como lo tomamos nosotros ya es decir como tú tomas eso para dar vuelta a la situación cómo lo lleva a cabo y una de las cosas que por regla general es como nada te lo tomes personal ya trata de y yo sé que es muy difícil es dificilísimo en la práctica pero trata de nada tomarte lo personal yo siento muchas veces que y esto me pasa es como que yo me disfrazo de profesora y académica para ir a la PEA y después llego a mi casa y soy la meli pero eso yo creo que en cualquier profesión ya uno donde está la parte profesional entonces yo me disfrazo de profesora y voy a hacer clases y después con las personas que tengo más confianza ya me conocen que yo soy como muy espontánea muy abierta y quiero hacer un llamado en ese sentido a ser como más no sé cómo es la palabra pero impulsarlo entre nosotras mismas es decir ser más generosa con nosotras mismas es decir a mí yo por ejemplo ahora pensaba y digo chuta ¿con cuántos hombres en este momento estoy colaborando y con cuántas mujeres? simplemente háganse esa pregunta yo siempre tuve profesor tutor hombre y no es porque sino que porque así se dio tampoco digo porque obviamente por estadística hay más hombres que mujeres simplemente eso nunca por lo menos el principio de mi época que era cuando empecé como investigación me hizo sentir en un segundo plano o discriminada nunca lo sentí así pero ya cuando fui adquiriendo un puesto más arriba un puesto más de liderazgo sí lo sentí el problema es que no solamente lo sentí con algún hombre sino que también lo sentí con algunas mujeres entonces quiero que seamos más solidarias quiero que el desafío que yo creo es llamar a mujeres más a seguir todo lo que es carrera este tema seguir tesis con nosotros que no solamente a pesar de que yo creo que toma la iniciativa mucho más tarde que los hombres por ejemplo las dos había dos chicas que yo tengo una me buscó pero la otra yo la tuve que impulsar a que trabajara conmigo entonces siento que los hombres en ese sentido desde un inicio están mucho más abiertos a tomar riesgos y las mujeres no tanto no sé si es por tal vez el mismo entorno me imagino que sí pero creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es tener a lo mejor una red de puras mujeres ya yo me llevo muy bien como muchas trato de no hablar nunca hablo mal de nada ninguna mujer ni digo no hombre es decir si llega a pasar algo eso se queda ahí y trato de no tomarme nada personal ya y lo que yo creo es que tenemos que ser más solidarios es decir siempre pueden haber diferentes problemas pero yo creo que hace grande una persona en cualquier ámbito es como como uno lo toma y como sale adelante entonces también que sirva para hacer un llamado a tal vez hacer una red a lo mejor el mismo SCB a encontrarse a conversar con mujeres a saber lo que está está en la otra chica y cuando busquemos también o alguien nos mande un currículum también considerar considerar la presencia femenina porque todos sabemos que muchas de nosotras han postergado también la parte familiar para llevar una carrera exitosa entonces siento que eso no debería ser pero hasta ahora creo que aún no ha podido superarse esa barrera ya así que ese es un desafío y espero que las nuevas generaciones lo tengan un poco sin menos tabú un poco más limpio y más claro de cuando a lo mejor yo Ana Sara y Ana Mercado también lo tenían es decir yo creo que siempre vamos a ir progresando así que eso y con este tópico nosotros y con estas palabras de parte de la profesora Melisa estaríamos dando comienzo al cierre de esta jornada también invitamos a la profesora Ana Mercado y y y Sara Cuadros por si quieren agregar un poco respecto a este último tópico que era la integración femenina pero con esto se daría el cierre oficial de nuestra jornada y conversatorio y comenzamos también dándole las gracias a la presencia a todos nuestros panelistas y a todos los invitados que han estado en nuestra audiencia eh gracias primero a todas ustedes y vamos a seguir en contacto así que si yo las puedo apoyar desde acá del norte es súper bueno y mencionar eh dos cosas que cuando yo estudiaba en el doctorado muchos años atrás eh no se consideraba suelto incluso para los estudiantes doctorados por mucho tiempo siempre ha sido súper informal ese es un punto que siempre ha estado y la cantidad de becas después la inserción en la academia o en la industria alguna de esos tipos de beca NID tiene algún tipo de consideración en puntaje para la mujer tenemos algunas carreras STEM que también eh valoran la inserción con mujeres dándole más puntaje en la en el ingreso a la universidad pero eso es como el el comienzo y también eh la invito a preguntarse eh por qué necesitamos mujeres líderes ya no solamente por una cosa de justicia que ya de por sí está justificado pero a lo mejor nosotros podemos hacer el trabajo diferente tenemos otra sensibilidad podemos hacer más de una cosa a la vez y como decía Melisa no tomarnos las cosas personales y estamos muy acostumbradas a resolver los problemas en la casa las mujeres son las que atienden eh históricamente a la familia si alguien se enferma también lo atienden entonces pedir también que las leyes vayan en esa en eso en ese ámbito de eh mejorar los jardines infantiles el apoyo que tienen las mujeres porque trabajan eh o que cuidan personas y eh seguir haciendo la red acá así que muchas gracias por la invitación eh me sumo las palabras de Ana también agradecer por la invitación también decir que eh igual como hicimos con la red chilena de ecología microbiana en que éramos puras mujeres por afinidad por por colaboraciones científicas nos fue natural la unión la red no es solo femenina pero se conformó solo por 17 mujeres o sea es posible hacerlo no es necesario que estemos en la misma ciudad es más había colegas del sur y del norte de Chile y del centro también o sea de Santiago pero aquí de Talca y y lo mismo puede ocurrir en cualquier área eh yo feliz de de participar de cualquier iniciativa femenina de debate de de cualquier instancia que pueda promocionar de equidad de género en el área eh tengo esa visión también comparto con Melissa esa visión y así que feliz de de sumarme a cualquier iniciativa en ese sentido eh trataré también de que nuestra red de genómica unicelular tenga también actividades que que traten de visibilizar a las mujeres así que eh muchas gracias por nuevamente por la invitación por la instancia de debate y y nos vemos en una próxima oportunidad estemos en contacto muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por venir por aceptar y por contarnos sus experiencias su trayectoria sus desafíos y cuáles son las proyecciones que ustedes han estado viendo en estos campos en especial durante todo este proceso nosotros también les agradecemos y los dejamos ¿no? pero como digo no sé cómo me cambió el slide los dejamos invitados a ver nuestras redes sociales donde podrán encontrar también nuevas parte de las becas y iniciativas que hemos podido recopilar en este mes de la mujer para incentivar la incorporación de mujeres en STEM denme dos minutitos para ver si esto funciona pero parece que no quiere funcionar así que cosas que pasan a veces pero agradecemos a nuestras panelistas a nuestra audiencia lamentamos no haber podido cubrir todas las preguntas de la audiencia pero eso solo significa que tenemos más instancias para mantener este tipo de conversaciones y espero nos podamos reunir prontamente muchísimas gracias a todos los invitados y con esto cerramos nuestro bye bye bye